Recién, recién acabo de cortar con alguien, que me acaba de hacer un panorama muy interesante de diferentes panoramas electorales de acá, porque pim, pum, pam, ya estamos en la presentación de listas, ya comienzan las primarias y ya están las PASO, en un ratito nada más, faltan muy pocas semanas para que sea la presentación de listas, ¿qué va a suceder al interior del frente de todos? Hoy, 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 si Alberto decide desistir como candidato presidencial, que insisto, es lo que va a terminar sucediendo según la información que nosotros tenemos, el candidato del albertismo, anoten, anoten, la fórmula del albertismo hoy, ¿eh? Mañana puede cambiar, porque es una noticia en desarrollo, anoten, la fórmula del albertismo hoy es... ¿Cómo le gusta vender humo en el control, eh? Al doctor Soler, eh? La fórmula del albertismo hoy, si es que no va alberto, claramente, ¿no? Alberto tiene un gesto de grandeza y renuncia a la posibilidad de seguir siendo el inquilino de la residencia de Olivos. La fórmula es Daniel Osvaldo Scioli, Victoria Tolosa Paz. Hoy. Y habría una fórmula al interior que represente el kirchnerismo. El kirchnerismo. Daniel Osvaldo Scioli. El kirchnerismo. Y, siguiendo de cerca todo lo que está sucediendo con respecto al tema del proceso electoral, por lo pronto, en El Chaco las elecciones van a ser las primarias el 18 de junio y las elecciones generales van a ser el 17 de septiembre. O sea, el 18 de junio podría producirse un triunfo de Capitanich en las elecciones primarias y eventualmente estaría en condiciones, porque le queda una semana más, para presentarse en la elección presidencial, presentarse como candidato presidencial. Es una de las especulaciones que hay, ¿eh? Una de las cartas, una de las barajas que está en el mazo, es la posibilidad de una candidatura de Jorge Milton Capitanich. Como le decía recién también, otro de los escenarios es la posibilidad de una candidatura de Daniel Osvaldo Scioli, acompañado por Victoria Tolosa Paz. Eso es representando, si se quiere, al albertismo, que Scioli sea un candidato del peronismo no kirchnerista, que pueda aglutinar al albertismo. También se especula, para mí hoy es un escenario improbable, quiero decir, con una posibilidad de una candidatura del ministro de Economía, Sergio Massa. Me cuesta imaginar una candidatura de Massa. Ya sabemos que cuando Massa fue nominado ministro de Economía y fue el primer superministro de Economía que hubo después de Roberto Lavagna, alguien que tenía, de alguna manera, el control de los ingresos, de los egresos, de la aduana, de la AFIP, de la energía, del vínculo con los empresarios, del sector financiero, digamos, el real control de la economía, muchos especulaban, fundamentalmente él, hay que decirlo, y es una especulación absolutamente legítima, de ser como el Fernando Enrique Cardoso, el hombre que desde la política se hace cargo de una crisis económica, la pone en orden y a partir de ahí se coloca en la pole position de sus aspiraciones presidenciales, ¿no? Mucho se ha escrito al respecto en aquel momento, bueno, pero hay un pequeño detalle que a Massa, por lo menos, en el control de la inflación, los resultados no son los esperados. En el control de la inflación, los resultados no son los esperados. ¿Cuál es el gran mérito de Massa? Lo dijo acá en este humilde programa de radio, Jorge Ferraresi, haber evitado el aleteo de las aspas del helicóptero, haber evitado el helicóptero, que es la figura política argentina, el helicóptero es la caída del gobierno, ¿no? El helicóptero está vinculado a María Estela Martínez de Perón, en el año 76, y también está vinculado a Fernando de la Rúa, en diciembre del año 2001. Ya no hay posibilidad de helicóptero porque no hay helipuerto en casa de gobierno, el helipuerto está en las inmediaciones, pero la idea del helicóptero como la idea de una crisis terminal. Ese es el gran mérito que se le asigna a Sergio Massa. ¿Le alcanza eso como para ser candidato presidencial? Y, no sé, saquen ustedes, oyentes de Siempre Soy, integrantes de la familia disfuncional de Siempre Soy, su propia conclusión, si alcanza o no alcanza a Sergio Massa con haber evitado el abismo como para ser el próximo candidato presidencial. Pero hay algunos que no descartan la posibilidad de que Massa sea como la síntesis. Inclusive, si llegas a ser Massa, la posibilidad de que haya internas al interior del Frente de Todos de algún modo disminuye. Después también está la candidatura de Guado de Pedro, que está empezando a recorrer para ser un posible candidato del kirchnerismo o de Cristina o de ese espacio, ¿no? O integrando una fórmula o encabezando la fórmula. Estamos a Pablo Lapuente. Pablito, querido, muy buenos días. ¿Cómo estás? Querido Daniel, buen día, compañeros. ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Muy bien. También, bueno, siguiendo un poco la enquilombada interna de Juntos por el Cambio, que por supuesto que también tiene sus vetas para contarnos solo la del Frente de Todos, ¿no? Vamos a escucharlo a Mauricio Macri, porque acá como telón de fondo está el bisnique, ¿no? El bisnique nevado, el querido bisnique nevado, gran golosina. ¿Sigue vigente el bisnique? Bueno, porque acá estamos hablando de controlar la ciudad más poderosa en términos económicos que tiene la Argentina. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, al que algunos comentaristas políticos lo llaman el maxiquiosco. A mí me parece más que un maxiquiosco es un hipermercado. Y esto dice Mauricio Macri sobre la posible candidatura de Martín Lustó. A pesar de que el respeto le tenga Lustó, no. No, porque creo que el PRO ha marcado un rumbo de modernidad y de calidad en la gestión que lo tiene que seguir marcando en capital. Y creo que tenemos a alguien muy preparado. Lamento que no ha sido producto de algo que se pensó y se le planificó de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad. Pero Jorge Macri hoy tiene una experiencia única. Yo no tuve. Lo arranqué, tuve para un derecho de piso que Jorge no va a pagar porque él ya fue intendente. De algo más chico, pero es exactamente lo mismo en términos de la dinámica y la tarea. Con lo cual él tiene una experiencia muy valiosa. Más el equipo del PRO que lleva sus años, que tendrá que renovar porque hace falta renovar. Esto es lo que planteaba Mauricio Macri con respecto a la candidatura de su primo, Jorge Macri. Vamos a escuchar, es el audio número tres, Silvio. En este caso, Horacio Rodríguez Larreta, analizando la decisión de Macri de no presentarse como candidato a presidente. Yo sé que la experiencia de la capital no es igual que en otros lugares del país. Acá no es cuestión de copiar experiencias. Pero sí tenemos la experiencia de haberlo hecho siempre trabajando en equipo. siempre trabajando de forma coordinada, profesional, con compromiso. Y esto de trabajar en equipo me trae a hacer una mención especial a Mauricio Macri. que ayer, una vez más, mostró su visión, su claridad, su valentía para llevar adelante un liderazgo, yo diría, generoso, colectivo, sincero, priorizando el equipo por sobre las personas. Y en eso claramente me identifico. Lo digo, lo dije siempre, me da mucho orgullo venir transitando con él más de 20 años juntos. Y saber que va a seguir acompañando en este camino que queremos construir con y para todos los argentinos. Bueno, esto es lo que planteaba Horacio Rodríguez Larreta. Pequeño detalle, ¿no? Se refiere a Macri como Macri. Ya no le dice Mauricio, con ese tono coloquial que se trataban en algún momento de Mauricio y Horacio. No es la primera vez que tengo identificado cierta distancia en el trato. Es un detalle absolutamente menor, por cierto, entre Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Pablo. Sí, pero marca de alguna forma el pulso de la interna, ¿no? Y el primer audio también, de alguna forma, es una variable que ayuda a leer un poco la realidad del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Si me permitís, un breve repaso, digamos, de por qué está en tensión hoy la ciudad. Porque uno pensaría que Jorge Macri, con un apellido altamente taquillero en la ciudad de Buenos Aires, y hay que decirlo también con volumen propio, ¿no? No solo es el intendente en licencia de un distrito importante como Vicente López, sino también que, de alguna forma, controla otros distritos de la provincia de Buenos Aires, por caso Junín, Pergamino, ¿no? Esos intendentes responden a él tendrían los pergaminos necesarios como para disputar la ciudad. El problema que ven en Uspallata, en la sede de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el entorno de Horacio Rodríguez Larreta, es que se sienten traicionados por la postura que tomó en su momento Jorge Macri. ¿Por qué es esto? Traicionados, mirá que es una palabra muy fuerte en política, la palabra traición, ¿eh? Hay que utilizarla muy módicamente. Por supuesto que en el ámbito privado, ¿no? Si bien ahora se están reencauzando las relaciones políticas, en algún momento a Jorge Macri lo bajaron de la agenda de gestión, y durante varias semanas no compartieron actos entre la red de Jorge Macri. Hay que decir que Jorge Macri es intendente de Vicente López, que es una pequeña localidad limítrofe con la ciudad de Buenos Aires, y que él lo había nombrado formando parte de un acuerdo ya en el año 21, lo había nombrado como ministro de gobierno, ¿no? Tengo entendido, si no me equivoco. Exactamente. Es decir, a poco de la gestión de Vicente López, pidió licencia, asume en ese lugar Soledad Martínez, que era quien seguía en la lista, ¿no? Por la sucesión que tienen los municipios, y pasó como ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, exacto. Y ahí, en ese pase, que por supuesto fue diagramado por la reta, se podría decir en un plan más amplio, es que Diego Santilli pasa a la provincia de Buenos Aires, porque era ministro, era funcionario en la ciudad, pasa a la provincia para intentar comenzar a construir, ya con su candidatura a diputado en el 2021, lo que es hoy un candidato a gobernador en la provincia. Se suponía que con el cargo relevante que tomó Macri en la ciudad, iba a respaldar a Santilli, cosa que está haciendo, y de alguna forma, en el entorno de la reta, esperaban que Macri, Jorge, respalde la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, cosa que no sucedió de manera explícita. Entonces genera una cierta tensión ahí, que uno de sus ministros, un tipo relevante, con un apellido, insisto, ¿no? También importante para el partido amarillo, no lo haya todavía encumbrado como su candidato principal, y hoy, de alguna forma, trabaja tanto por la candidatura de Patricia Bullrich, como la de Horacio Rodríguez Larreta, y un poco esa es la tensión que hay. No así, lo que marca Mauricio Macri, su primo, y gran parte, diría casi con unanimidad, en el PRO, es un respaldo explícito a Jorge Macri, no solo por quién es él, sino también porque enfrente ven a otro candidato, como es Martín Lustó, con una suerte de principio de acuerdo con la reta, siendo radical, y con la posibilidad de que eso termine, ¿no? Con largos años de gestión PRO en la ciudad más importante del país, Daniel. Bien, entonces habría que esperar unas primarias en la ciudad de Buenos Aires, donde de un lado esté Martín Lustó, se especula con la posibilidad de fórmulas cruzadas, ¿o no, Pablo? Exactamente, en todos los ámbitos, lo que hay que esperar primero, es ver qué sucede con los demás candidatos que impulsó Horacio Rodríguez Larreta, hay que decirlo de alguna forma. Estamos hablando de todos los candidatos que, al lado de Lustó, y al lado del apellido Macri, son menores. No tienen chance, ¿no? Estamos hablando de Fernán Quiroz, eventualmente Soledad Acuña. Soledad Acuña podría integrar, el otro día hubo una foto muy sugestiva, ¿no? Que es la foto de Martín Lustó con Soledad Acuña, ¿no? Me dicen que Soledad Acuña también está muy bien con Jorge Macri, tienen reuniones, participan de actividades de gestión, y todo hace parecer que, de todos modos, estos candidatos que, de alguna forma, fueron puestos en el escenario electoral como para intentar condicionar algunas decisiones en la ciudad de Buenos Aires, se terminarían bajando para encumbrar a Jorge Macri. Pero se especula que eso también debería ser parte de un acuerdo mayor para ver qué sucede con las candidaturas nacionales, donde sí, arriba, algunos esperan candidaturas cruzadas, que esto es probablemente un dirigente del PRO encabezando la lista como candidato o candidata a presidente, y un vice radical, ¿no? Pablo, ¿y es competitiva esa espaso entre Jorge Macri y Martín Lustó? ¿O el apellido Macri en la ciudad de Buenos Aires es imbatible? ¿Sabes que no tengo en este momento las encuestas? Pero el termómetro, por un lado de la dirigencia, y de a un lado radicales y PRO, pero también las encuestas últimas que me han llegado, marcan una superioridad de Jorge Macri sobre Martín Lustó, por esto mismo. No solo porque viene también hace rato trabajando en un distrito muy cercano, y con una gestión valorada, porque hay que decirlo que todos aquellos que pasamos por Vicente López, está bien, es un distrito con un buen presupuesto, muy ordenado, pero tiene muchas similitudes con la ciudad de Buenos Aires, y entonces de alguna forma ese currículum de gestión que trae, más el apellido, hace que hoy esté unos puntos más arriba sobre Lustó, sumado a que, por supuesto, el nuevo rol que está teniendo Mauricio Macri, como una suerte de gestor, armador, de Juntos por el Cambio, ahora que ya renunció a su candidatura, también hace que su palabra tenga cierto peso a la hora de ordenar. Pero sí, puntualmente, el escenario hoy es de inclinación hacia Jorge Macri. Bien, te digo como para que sepas, ¿no? Pero no tenía muy buen vínculo históricamente Jorge Macri con su primo Mauricio. Es un vínculo que está marcado por las idas y vueltas, en términos familiares, en términos políticos. Ahora claramente se muestran como aliados, y pareciera ser que representan lo mismo. Pero cuando uno indaga un poco en la historia, y va un poco más atrás, nota que hubo varias diferencias. Es más, acá me están pasando un spot, que se lo pasé a Gary Castro, para ver si lo podemos publicar, donde hay un spot muy reciente, además, donde el spot es bastante claro, ¿no? Marcando una diferencia con su primo Mauricio. El spot dice, más Jorge que Macri. Despegando, de alguna manera, yendo con una espátula, y tratando de deshacerse del peso negativo que tiene el apellido Macri. Porque hay que decirlo, más allá de toda la parafernalia que tiene a su favor el dispositivo macrista, el apellido Macri, en ciertos ámbitos de la sociedad argentina, especialmente los sectores populares y la clase media-baja, tiene un peso negativo enorme. Esa, en realidad, fue la gran razón por la cual Mauricio Macri desistió de participar del proceso electoral. El marco, Daniel, a ese spot, que es cierto lo que vos decís, y que se replicó también en distintas formas con otros intendentes, puntualmente, si mal no recuerdo, fue en el año 2021, cuando Jorge Macri todavía tenía intenciones de... De ser candidato a gobernador, ¿no? Exactamente. En la provincia donde, en amplios distritos gobierna el peronismo, donde los sectores populares suelen inclinar su voto hacia esos sectores y rechazar el apellido Macri y un poco esas políticas, y de alguna forma, digamos, la estrategia de comunicación era eso, despegar su apellido de la gestión de Vicente López como para intentar proyectarse a la provincia, cosa que después, bueno, se desmoronó al pasar a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar el audio número 13, casualmente, Mauricio Macri hablando sobre las internas de Juntos por el Cambio, y si él se va a mantener presidente o no, porque acá la gran pregunta, Pablo, que subyace es, ¿qué postura va a tomar públicamente Mauricio Macri? ¿Mauricio Macri se mantendrá por encima del conflicto y no se va a manifestar públicamente? ¿O va a decir, mi candidato es Horacio, mi candidata es Patricia Bullrich? Porque lo que diga Macri es un peso importante al interior del PRO, teniendo en cuenta fundamentalmente las elecciones primarias. Esto dice Macri. Pero si cosas que veo que no me gustan, las voy a plantear, y si veo que cada circunstancia hay un candidato que garantiza más el cambio a futuro por las circunstancias, porque muchas veces la gente puede ser muy buena, pero hay personalidades para distintos momentos, ¿no? Entonces creo que eso va a estar en la mesa, pero claramente, de vuelta, tengo que hacer un ejercicio de tratar de ser objetivo, porque los seres humanos somos subjetivos. Muy bien, vamos a escuchar el spot, ¿eh? Más Jorge que Macri. Esto decía el intendente de Vicente López en el año 21. Macri gobernó bien, por eso la gente quiere que siga gobernando. Macri prioriza la salud y la educación pública. Macri. Más Jorge que Macri. Fuerte el spot. Yo no lo tenía presente, Pablo, ¿eh? Yo lo recuerdo en cartelerías, en las inmediaciones de la Ciudad de Buenos Aires, en su momento no el audio, sino una serie de carteles que habían hecho parte de la campaña del 21. Bien, vamos a escucharlo nuevamente, a ver. Por eso es que siga gobernando. Macri prioriza la salud y la educación pública. Macri. Más Jorge que Macri. Más Jorge que Macri, claramente, tratando de despegar desde su primo, que ahora, dicho sea paso, es su principal impulsor. Bueno, Pablo, quedate un ratito más. Estamos aquí, esto es Siempre Soy. Estamos hasta el mediodía aquí en AM530. La puente, hoy reunión de Macri, junto a la mesa del PRO de la provincia de Buenos Aires. Hay que definir qué pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero todavía no cambia el escenario electoral, pese a que Macri desiste de ir por un segundo mandato, ¿no? Va a reunir a la mesa provincial del PRO, ahora desde las 11, en las oficinas que el expresidente tiene en la calle Libertador, en Vicente López. Van a ir ahí, bueno, lo hemos dicho en algún momento, los más representantes de los municipios, las autoridades provinciales también, y algunos dirigentes que no gobiernan su distrito, por supuesto con los dos principales candidatos que lo hemos nombrado en anteriores programas para la provincia de Buenos Aires, Ritondo, y todavía no congenian intereses, y es muy probable que finalmente se termine aplicando lo que ellos denominan la estrategia de la B corta. Es decir, internas a nivel nacional, internas en la provincia de Buenos Aires, y cierto acuerdo de, podríamos decir, blindar municipios del PRO, ¿no? Como para intentar darle cierto volumen electoral. Hoy tiene el PRO 22 municipios en la provincia de Buenos Aires que, de alguna forma, se van a tener que decidir, en algunos casos, por uno u otro de los candidatos, pero van a tener habilitado poder repartir ambas boletas. Eso en principio, ¿no? Las expectativas que hay de... No hay acuerdos porque se reunieron varias veces. Para mí van a terminar confluyendo en una candidatura única. Y eso, bueno, están expectantes de lo que diga Max. Porque si pasa eso y Vierja llega a tener un candidato propio, corren el serio riesgo de salir terceros. Hay que ver también, bueno, cómo juega el radicalismo, ¿no? Claro. Sí, pero el radicalismo no tiene candidato propio en la provincia de Buenos Aires. Tiene alguien que es Maxi Abad, que está más detrás de dame el vale, te doy la pizza, ¿no? Más detrás de tratar de colocar a alguien en la forma y demás. El radicalismo no construyó un liderazgo en la provincia de Buenos Aires. Básicamente, entre otras cosas, porque no tiene fierros mediáticos para poder hacerlo. No tiene lo que le sobra a Ritondo y lo que le sobra a Santilli, ¿no? Que están todos los días en un canal de televisión. Lo fue Facundo Manes en su momento. Pero Facundo no quiere ser, no quiere ser, Facundo Manes no quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, no quiere ser diputado, no quiere ser, quiere ser presidente de Argentina. No quiere hacer el curso, no quiere un solo puesto. Algunos le piden un baño de humildad también en ese sentido, no solo a Manes sino a otros dirigentes. También incluso del PRO, ¿no? Porque muchas expectativas e intenciones de disputar algunos lugares que, al menos las encuestas, ¿no? Por supuesto. Los números todavía no le dan, con lo que falta para el cierre de listas, que es prácticamente nada en un escenario electoral en el que todavía no hay mucho resuelto. Pero bueno, en la reunión que van a tener hoy junto a Macri, van a intentar ordenar en principio eso, ¿no? ¿Qué va a suceder en la provincia de Buenos Aires? Si hay acuerdo entre Ritondo y Santilli para que vaya uno de ellos, hay que decirlo que hoy Diego Santilli es el que mejor mide, según las encuestas que me pasaron de un lado y del otro, es algo que reconocen incluso en el equipo de Ritondo, pero carece de cierto respaldo de las cúpulas del PRO, que es algo determinante. En este punto, si nombramos a los líderes, Santilli está alineado a full con Rodríguez Larreta, y Ritondo se lleva, bueno, gran parte del equipo que resta, Macri, Bullrich y María Eugenia Vidal, que bueno, en ese sentido, ese equilibrio también podría hacer inclinar la balanza para el ala dura. Ambos vienen del PJ Capital, ¿no? Tanto Santilli como Cristian, ¿no? Históricamente, a finales del siglo pasado, eran las jóvenes promesas del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ambos militaban bajo la jefatura de Miguel Ángel Toma. Exactamente. Tanto Ritondo como Diego Santilli. En aquel momento eran jovencitos, militantes, hoy ya son consagrados dirigentes. Pero los dos vienen del peronismo de la Capital Federal. Y le queda algo de esa práctica. Qué escudería poderosa, ¿eh? Algún día, yo le digo a usted que es periodista, ¿eh? Alguien tiene que escribir alguna vez la historia del PJ Capital. Porque cómo puede ser de la escudería más perdidosa, para decirlo de un modo elegante, de la Argentina, casi que nunca han ganado una elección, no saben lo que es gobernar con votos propios, han logrado... Hoy controlan la Argentina. Hoy, hoy, hoy los 20 metros cuadrados de toma de decisión en casa de gobierno es PJ Capital. Vitobelo, Juan Manuel Olmos, el propio presidente Alberto Fernández. Sin embargo, no tienen competitividad electoral. Es muy interesante para mí en algún momento para profundizar el peso específico que tiene el Partido Justicialista de la Capital Federal. Ahora están a punto de generar un nuevo candidato, el nuevo Filmus, en el PJ Capital, que es Leandro Santoro, ¿no? Que va a ocupar las veces de Filmus sin sus antecedentes, hay que decir. Filmus fue un extraordinario ministro de Educación, probablemente uno de los mejores que ha tenido la democracia. Esto es una opinión personal y la puedo fundamentar, ¿no? Por los proyectos que impulsó, por las leyes que impulsó, por las modificaciones que hizo, por lo que quedó de su gestión. En el caso de Santoro, me parece que no tiene los mismos antecedentes, pero va a venir a ocupar el mismo lugar, ¿no? Va a ser el candidato permanente, perdidoso, de la ciudad de Buenos Aires, del PJ Capital, a pesar de que él viene del radicalismo, pero cumpliendo un poco las mismas funciones que en algún momento cumplió Daniel Filmus. Bueno, para ir cerrando, Pablo. Bueno, un tema que vamos a seguir, entonces, esa reunión con Macri y la mesa provincial del PRO, y ver cómo avanzan también, bueno, las definiciones a nivel nacional. Algunos temas de agenda para seguramente seguir durante la semana. Un distrito, obviamente, clave por su magnitud, por los votos, porque al PRO le cuesta muchísimo ingresar con un candidato propio, pero están haciéndole esfuerzo, si se quiere así. Tanto Horacio Rodríguez Larreta va a estar hoy en La Matanza y pasado mañana lo va a hacer Patricia Bullrich. Ambos con agendas distintas, por supuesto, y con sus propios candidatos. Patricia Bullrich va a estar con Lorena Petrovich y Florencia Retamoso. Y Larreta intentando empujar también candidaturas, viendo, probando con quién podría ir, intentando sacar una suerte de candidatura pinky en La Matanza que le dé cierto volumen para competirle al peronismo, que sigue siendo, por supuesto, muy fuerte en La Matanza, pero intentando adentrarse de a poco y es por eso que cada semana tiene previsto dedicar buena parte del día a recorridas en ese distrito. Un abrazo muy grande, Pablo. La seguimos mañana, ¿dale? Dale, Daniel, querido. Abrazo, compañeros. Un abrazo muy grande.